Vamos a empezar con Capricornio y nosotros Alma Rosa, que también es Capricornio acá, va a tener la Nodo Norte, la misión espiritual y junto a Venus, fíjense lo que va a suceder. Por ejemplo, Saturno ha quedado en Escorpión mucho tiempo, va a quedar dos años, calculo yo que hasta el 15. Entonces tienen dos años para planear una independencia de un negocio que había estado en su mente durante tanto tiempo. Y obviamente la misión espiritual, eso indica que como es el punto de la Tierra cuando corras a la eclíptica de la órbita de la Luna, eso ocurre cada dos y medio años también. Es decir, es coincidente con tus metas espirituales y entonces es tiempo de tener cuidado solo por una persona del signo Pisces, o puede haber exceso de enfermedades por problemas psicosomáticos, de féridos a un exceso de trabajo. Y eso podría ocasionar nada más un corto enlace. Así que entonces la independencia, el trabajo creativo, la palabra clave es el uso, es la manipulación, pero no de otros, sino de ustedes mismos. Entonces la palabra clave es yo utilizo las energías divinas para mi bienestar. Y cuando dicen yo soy la opulencia de Dios en acción, según Connie Mendez y han leído los libros de Metafísica, está hablando de cómo poder encontrar un estado alterado de conciencia a través de los secretos y afirmaciones creativas. Vámonos Pedro con Acuario. Acuario.